Mira, si hablas de teatro, por ejemplo, yo he producido unas 10 obras. ¿10? En el Foro Shakespeare, en el Wilberto Cantona hice unas cosas de diseño de escenografía, unas que se montaron en el Juan Ruiz de Alarcón, también en el Wilberto Cantona como dos o tres obras, en el Elémico, en la Gruta, un par, también monté un show en el Lunario, produje Pegados, una comedia musical con Alejandro Gou, y así. O sea, he producido teatro también. Entonces, al final de cuentas, no es como que digas, a este güey tiene razón a huevo. Lo que es, es que yo no trabajo con mi información, sino con la tuya. O sea, yo lo que he descubierto es que cuando una persona quiere saber cómo cambiar algo, lo primero es que tiene que estar dispuesto a cambiar. O sea, si no está dispuesto a cambiar, estuvo buena la plática y ahí párale. Pero normalmente la gente me busca cuando está en problemas. O sea, ya se le atoró algo cuando ya está montada la obra y quieren que las vaya a ver, y les digo, es que esto está mal y se enojan. Sí, porque aparte, a ver, ¿quieres escuchar que te lo diga? Sí. Tienes que tener humildad y cero ego para que entiendas lo que te voy a decir de tu bebé. No, yo tengo que ser más cauteloso porque... Pero tú siempre estás hablando como va, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿no? No, yo sí me mido mucho. ¿Sí? Pues imagínate, habría sobrevivido hasta este punto trabajando en tantas cosas al mismo tiempo si yo me fuera de la lengua. Yo tenía esa impresión tuya que tú eres una persona que, como va, dice las cosas, muy educado, con mucha clase, pero dice las cosas. Es que a veces... Mira, va de la mano de dos cosas. Uno, de mi propia personalidad que ha ido cambiando. O sea, no es la misma personalidad que la de hace cinco años, o cuatro años, o tres años. O sea, me he ido volviendo más juicioso, por decirlo de alguna manera. ¿Por? Porque le hice caso a la terapeuta por primera vez en la vida. Estaba yo tratando de resolver algo que me interesaba tanto que al final no se resolvió. Este, que decidí hacerle caso a la terapeuta y encontré que si yo no me engancho, si yo realmente dejo que los demás tomen sus responsabilidades y no quiero resolvérselas, mi mundo va a cambiar enormemente. Y no hacer nada que no quiera. O sea, uno tiende a permitir mucho el abuso en muchas formas. Entonces, eso ha cambiado. Entonces, yo entiendo ahora que tengo que ser más suave porque estoy pegándole en el ego a la gente. O sea, cuando le dices a alguien que tienes que cambiar, lo que le estás cambiando es su historia, su forma de hacer las cosas, la visión que tenía. Yo voy a llegar por este lado. Entonces, yo encuentro mucha resistencia en los clientes. Entonces, lo que digo es, ahorita estoy atendiendo un caso más o menos así, en el cual lo que les digo es, a ver, ¿ustedes quieren hacer este programa? Muy bien. No sé qué va a pasar esto. ¿Quién es el jefe? No, pues, aún no lo tenemos bien definido. Bueno, yo creo que sé este ya. Ok. Para que no tengan problemas, el jefe voy a ser yo durante este proceso. Entonces, de repente me encuentro con que no quieren dejar eso y quieren que es que el pescado se cortaba por aquí y así lo quiero seguir cortando. Y decir, mira, ya descubrimos en una junta todos que eso nos está provocando el problema que quieres resolver. Pero tú insistes, ¿sí? ¿Y con qué autoridad? No, pues, yo inventé esto. Digo, perfecto. Entonces, vamos a aplicar la única cláusula con la que quedamos. Tienes derecho de correrme. Pero yo también tengo derecho de irme en este momento porque yo no voy a hacerte perder tu tiempo y también voy a respetar el mío. O sea, la productividad yo la baso con respecto al tiempo. Entonces, si alguien está ahí y me cuenta sus historias de por qué el barco está donde está y por qué las cosas son como son y por qué lo colgó como colgó, siempre les digo, te estoy cobrando y es tu tiempo. Eso necesita un cambio. Entonces, encuentran muchas maneras para no cambiarlo. Justificar. Pues ese es el problema. Entonces, tú tienes que ser, ahora me toca ser más juicioso. Dejar que hablen hasta cierto punto y en algún punto decir, oye, ya, déjame, vamos a darle la vuelta. Y de verdad, mucha gente no ha querido cambiarlo. Y yo termino. ¿Has tenido algún problema con alguien en estos años de historia? Porque aparte eres un tipo que tiene muchos amigos, productores, escritores, directores, actores, una relación muy linda. ¿Hay algún momento en donde tú le has dicho algo que podría terminar con una amistad? Sí, claro. O sea, hay muy difícil. Que les digas, opino esto de tu obra, opino esto de tu película, opino esto de tu disco. Sí. Y pum, que ya te dejaron de hablar. Sí. ¿Se vale saber? Pues es que lo que pasa es que, a ver, los que me han dejado de hablar por cosas así, no lo sé porque me dejaron de hablar. Entonces, ¿cómo voy a saber? Ok. Esa es la primera, ¿no? Está bien, está bien. O sea, yo tampoco los voy a estar buscando para promoverles su próximo disco. Entonces, si me dejaron de hablar, pues están ahí en ruinados o en ruinadas. Se lo pierden ellos. Pues ni modo. Yo creo que eso ha pasado más al nivel personal, de hacer cosas que puedan terminar con amistades. Yo creo que sí. Ahora, regresando un poquito a lo personal, que esa parte me interesa mucho. Porque a mí, las charlas que he tenido con varios amigos, me gusta conocer su parte personal, íntima, de dónde viene la familia, cómo crecieron. Porque de ahí, no forzosamente lo platicábamos hace rato, pero eso te marca, determina tu infancia, cómo comienzas a crecer, tu personalidad, quién vas a ser. No determina la que va a acabar haciendo, las terapias te cambian, por ejemplo. Pero, esta forma de ser que tienes, que yo conozco, que has ido modificando, que es un ser inteligente, que se sabe inteligente, que es un tanto con una personalidad muy peculiar. Ya, 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 ya me perdí. ¿Por qué, señor? Porque estoy viendo que tienes a Barack Obama en tu, en tu, en tu... No, señor. Es usted. Ah, señor. La versión, la versión, la versión Luismi, color Luismi. ¿Y cómo sabías que me había ido a la playa? Aquí en la producción están en todo, están enterados. Estoy así, yo. ¿Saben en qué hotel estuviste? ¿Con quién estuviste? Pero ese parece Barack Obama, no se parece a mí. Digamos que sí estaba medio, no había filtro solar ese día. Acá de la foto. Pero ese es guapo, ¿no? Bueno, ya, y la pregunta, ¿cuál era? No, que nos cuentes un poquito. ¿De qué? De esa personalidad con la que te defines, con la que creces. ¿Tú crees que se deba, tu madre tenga que ver con esa personalidad? Ya que ella venía de ser muy recta, como decíamos ahorita, a la hora de educarte, de formarte. Yo puedo ubicar en mí cosas de ellos. La disciplina en el orden de hacer las cosas en ciertos momentos, cierto tipo de decisiones que vienen de mi papá, o siempre ser derecho, o sea, hacer las cosas derechas, o sea, con factura y pagando los impuestos, que parece ser una rareza en este país. Pero no lo es tanto, dado que yo creé esa empresa, Franco Comunicaciones, precisamente con la idea de demostrarme a mí mismo si realmente iba yo a encontrar un impedimento para hacer los negocios sin andarle haciendo por atrás del... Y salió bien, va bien. O sea, ahorita, desde este mes, es la primera vez que no tiene ingresos desde 1999, dado que no estoy en Radio Fórmula. La primera vez desde el 99 que no tiene ingresos. Entonces, es interesante, es un formato de empresa para una sola persona. O sea, que se puede administrar, puede ser tu empresa y, no sé, alguno de tus parientes con un mini porcentaje. Es una sociedad de servicios. Entonces, es una historia que pasa por contratos con las mejores empresas de medios de México y que crea cosas y etcétera. Entonces, es un sistema. Y eso se lo debo a ambos, a mi mamá y a mi papá. Y llevo el papo del desnove.